Puedo hacer mi música soñando Puedo hacerla durar eternamente Puedo hacer que ella se desvanezca A lo largo de años, tras muchos años Puedo perderme ante cualquier alguien Puedo evitar por ello perder mi camino Puedo evitar quedarme sin cosas nuevas Puedo decir siempre cosas al destino Y sabes, siempre estaré cambiando Nunca compondré lo mismo Y puedo olvidar cada canción que asombre Pero nunca podré evitar decir tu nombre Cada instante es mi momento Cada momento es mi hora o nunca Más que amo, más temor me va llegando De mi mente tus ojos se van borrando Hoy sé que puedo ser un buen amante Que puedo ser el mejor amigo Que cada una de mis canciones es un testigo Que mi música no termina Que siempre va por delante Y sabes, siempre estaré cambiando Nunca compondré lo mismo Y puedo olvidar cada canción que asombre Nunca podré evitar decir tu nombre Y sabes, siempre estaré cambiando Nunca compondré, nunca compondré lo mismo Y puedo olvidar cada canción que asombre Pero nunca podré evitar decir tu nombre Yo nunca podré evitarlo Decir tu nombre